Como cada semana hacemos, le llevamos una retrospectiva del último encuentro del Real Madrid, en este caso la victoria 2-0 en el Clásico ante el Barcelona, con un sistema 1-4-1-4-1, sobre todo con dos nombres propios. Y aquí se ve perfectamente por qué Vinicius tiene tanta trascendencia en el juego del conjunto madridista, porque escorado en banda izquierda genera esa superioridad junto con el lateral y junto con Toni Kroos, en este caso que partía de zona media, para, y aquí se ve perfectamente en la zona de ocupación, tener muchísima incidencia por banda izquierda. Hoy va a ser muy complicado para Emerson evaluar cuándo subir, cuándo proyectarse en ataque y cuándo por el contrario permanecer con labores defensivas porque Vinicius va a buscar ese uno contra uno. Un Madrid que se impone al Barcelona sin necesidad de tener más el balón, un 44% de posesión frente a un 56% del equipo de Quique Setién, pero el Madrid con las ideas muy claras, sobre todo a la hora de intentar recuperar el balón. 58 balones que recupera el Madrid por 43% del Barcelona. Pese a tirar las mismas veces entre los tres palos, es cierto que la intensidad que el conjunto de Zidane le dio, sobre todo en la segunda parte, hizo que se decantase esa balanza hacia el conjunto blanco. Banda izquierda, aquí lo vemos en porcentaje, arriba a la izquierda, 47,2%, hablábamos antes de Vinicius, también de Marcelo, de Toni Kroos, en definitiva incluso Benzema, que se suele caer, descolgar por ese perfil para generar superioridad numérica. Jugador en nombre propio, Vinicius Jr., aquí se ve abajo como esa trascendencia que tiene en disparos, en goles, en recuperaciones, en incidencia ofensiva por el perfil para ser muy, muy vertical. Y en segundo lugar, Fede Valverde, lo mismo por banda derecha, en el clásico Zidane sorprendió a propios extraños, dándole esa libertad casi de medio, de extremo por momentos, pero el joven jugador, yo creo que desde el centro del campo es donde tiene su mejor versión, hoy no sale en el once inicial. Y luego invitamos en redes sociales a los aficionados a que nos dijesen qué futbolista era el más destacado y por supuesto Benzema, como se ve aquí en goles, en disparos, en asistencia, junto con Toni Kroos, obviamente es el buque insignia. Hoy se le reclamaba en algunos medios que diese ese paso adelante, esperemos que no tenga su día el internacional francés. Bueno, pues el informe Botello, Nacho González, algo más desde ahí, ya se ha retirado el equipo me imagino, ¿no? Sí, se han retirado ya los dos equipos, se empiezan a tomar posiciones los pequeños que inundan de bandera.